Estos son unos consejos para seleccionar clases en grado 11 y 12. Si su hijo o hija están en grado 11 o 12, es recomendable que ellos tomen clases preparatorias para la universidad, como algebra 2. Es importante revisar los resultados del PSAT para saber si ellos pueden tomar clases avanzados. Ellos también deben hablar con los maestros para recibir más información sobre clases electivas. Y si ellos están en el grado 12, ellos todavía deben tomar una clase de matemáticas.